en red, que no hubiera ni meseros, que no hubiera ni chefs, que no hubieran, que no hubieran todo lo que necesitamos. Entonces yo sé que esta industria no es para todas las personas y tienes que estar consciente de eso. Tu misión es buscar a las personas que sí son para esta industria. Solamente necesitas cuatro y a veces ya está con tres. Y pues bueno, la imagen es de este señor. Me encantó esta imagen que es un señor sonriendo aún y cuando la lluvia le está cayendo. Entonces aunque tú recibas un no, tu actitud tiene que ser como la de esa imagen, ¿sale? Secreto número 10 para ir cerrando. Por más cierre exitoso que hagas no te servirá de nada si no haces un seguimiento exitoso. Tienen que desarrollar la habilidad de saber cómo dar seguimiento a las personas. Tampoco no es un tema que voy a ahondar. Ese es otro tema de capacitación que tengo por allí guardado. Y pues realmente si ustedes quieren que una persona se inscriba, tienen que darle un buen seguimiento. A lo mejor en ese ratito te dice que sí, pero si tú lo dejas y si ya no le das seguimiento y... Porque me ha tocado que personas que le dicen que sí ya no saben qué hacer. No sé si les ha pasado, pero les dicen que sí y se quedan parados y ya no le dice nada a la persona y la persona hasta se queda con las ganas de inscribirse. Y nunca se inscribe porque no le diste un seguimiento, pero te dijeron que sí. Entonces tienes que saber cómo dar seguimiento a una persona. De mi experiencia, el 90% de las personas que se han inscrito conmigo es por seguimiento. Por puro seguimiento. De que me dijeron que sí una vez y le tuve que dar seguimiento un par de meses más incluso, porque me dijeron que sí, pero le di seguimiento y a lo mejor hasta el segundo mes se inscribieron. Les traje un bonus. El secreto número 11. No importa el cómo, sino el para qué. Hace un par de meses fui a una de las ciudades de mi equipo a dar una capacitación y a estar allí con ellos para que pudieran crecer. Y entonces estábamos en la capacitación y estábamos enseñándole enseñándole a una persona cómo llamar para primer contacto a una persona para invitarlo al negocio. Estuvimos con ella dos horas enseñándole sobre cómo hacer una llamada de contacto. Y después de dos horas, la verdad es que yo estaba ya muy cansada, mi cerebro ya no podía más. Y le dije, ¿sabes qué? Ya, haz la llamada, porque ya me cansé. Todos estamos cansados. Ya, hazla como tú quieras, como te salga, pero haz la llamada, ¿no? Cuando empieza a hacer la llamada, suena el teléfono, le contesta la persona, le dice, bueno, y ella, bueno, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien. Hasta ahí todo bien. Oye, te llamo para algo muy puntual. Hasta allí todo bien. Dice, ah, sí, ¿para qué me marcas? Fíjate que hay una empresa que se llama Inmunotech, que tiene un producto inmunocal que sirve para que te cures. Siguió hablando, siguió hablando, siguió hablando y soltando un montón de tonterías. Yo me carcajeé, se los juro me salí de la sala a carcajearme porque me dio mucha risa que estuve dos horas con ella para que lo hiciera de esa forma. Después de carcajearme, me vuelvo a meter a la sala porque... Te veo mañana a las 8 Sí, aquí te veo Y le colgó Le dijo que sí Y yo dije, te dijo que sí Sí, que mañana viene Y que de hecho ya trae el dinero Y yo dije, ¿cómo puede hacer eso? No, allí me di cuenta que por más habilidad que tengas Si tú tienes Una señora reverda que tenía en su mano Súper fuerte No importa el cómo, sino el para qué Y todas las personas te van a decir que sí Muchísimas gracias por su atención Y felicidades a todos ustedes